En diciembre de 2019, el mundo ya no volvería a ser el mismo. La humanidad se enfrentaba a un enemigo que atacó a todos por igual, sin distinción de ideologías, clases sociales ni fronteras. Nuestras aulas quedaron vacías. Nos enfrentábamos a una situación sin precedentes, a un nuevo paradigma. Hoy el desafío es crear una realidad distinta. Hoy nos toca volver a conocernos en nuevos escenarios. Hoy más que nunca, debemos colaborar entre todos. Ser uno para asegurarnos que, pase lo que pase, la educación de las nuevas generaciones jamás vuelva a ser interrumpida. Ante este reto, redoblamos esfuerzos. Razonamos y reflexionamos sobre nuevas prácticas. Repensamos la manera en que nos comunicamos, enseñamos y aprendemos. Empatizamos con quienes intentamos conectarnos a través de las pantallas, y con aquellos a los que les cuesta hacerlo. Tuvimos que aprender a ser pacientes, a ayudarnos entre todos. Y nos emocionamos cuando nos vemos y vemos a nuestros niños y niñas aprender algo nuevo. Y experimentamos nuevas maneras de enseñar y nuevas maneras de aprender. El contexto nos obligó a poner en acción un nuevo plan, y otro, y a seguir probando. Pusimos en acción una nueva escuela. Actuamos juntos. Aprendimos a comunicarnos de una manera distinta, a escucharnos de otro modo. Aprendimos a aprender diferente. En unos pocos meses, comprobamos que no somos los mismos. El mundo cambió. La escuela también. Hoy estamos ante el enorme desafío de construir algo que nos trascenderá. Que quedará aquí cuando vengan ellos. Los que hoy se están formando. En nuestras manos está el futuro. Transformemos la escuela juntos. Transformemos la escuela juntos.